¿Cómo están mi gente del ciclo? Por acá les saluda María Gabriela Rico, bienvenidos a una nueva emisión de Es Farándula. El día de hoy estamos muy emocionados porque después de 10 años los hermanos primera vuelven a decir presente con una gran gira y yo creo que ustedes no se lo pierdan, es por eso que estamos en esta gran rueda de prensa para saber todos los detalles acerca de esta presentación y que será este fin de semana, no se lo pierdan. Cervando y Florentino regresan a Caracas luego de 10 años, pero esta vez para reencontrarse con sus fans enamoradas. La verdad que la felicidad no nos caga en el pecho, tenemos ahorita el corazón del tamaño del Ávila, más o menos, al igual que las ganas también. Las ganas también las tenemos en ese tamaño de tocar en Caracas, de regresar a abrazarlos con nuestras canciones, a tener esta oportunidad hermosa que nos da la vida, de utilizar la música como la mejor excusa para pacificar los espacios, para reconocernos como cultura, para reconocer nuestra historia también musical como venezolanos. Claro, cuando nos dieron la propuesta de hacer la gira íbamos a arrancarla como por otra ciudad, todas las ciudades son especiales obviamente y todas las ciudades tienen características específicas que nos alimentan, que nos emocionan, pero definitivamente Cervando y yo hablábamos entre las cosas que nos hablábamos en una de esas noches de estudio definimos que Caracas debía, Caracas es como la matriz de nuestra primera novia, sin duda. Lo bonito de esto es, como nos vamos a reencontrar con la gente, que es como cuando tú te reencuentras con una chama, en el caso nuestro, que tú te reencuentras con una chama que tienes muchas ganas de ver, pero se te da el momento y ese es el momento. Tenemos el 1, el 1 de abril y el 2 de abril, par de citas hermosas y luego el 7 la complementamos en Valencia y allí paramos por un rato para continuar la gira por lo que va a ser Suramérica, Centroamérica, Europa, Estados Unidos. El show será tal cual como ellos lo describieron, una experiencia única e inolvidable y esto se debe a que los asistentes presentes tendrán un espacio llamado Los Primeras. El encuentro con los medios de comunicación fue bastante ameno porque no solo pudimos disfrutar de una excelente vista, sino que nos contagiamos de buena energía porque estos artistas que se caracterizan por ser honestos, sensibles, tenían una muy buena disposición para darnos todos los detalles acerca de este show después de tantos años. ¡Suscríbete al canal!